Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve a la vida Que duro cuando no es porque creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan a dormir De amar nadie se liga aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo no sé si alguien no me pueda igualar Como ignorado tú no sé si en este día exista Alguien, alguien sin venir Alguien, el choque de amor Alguien, alguien de amor Que vida la que vive y que te marchas A todos y a la de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me abrigo en once días Espero que te vaya viento Es que aunque no es tan herida Yo no creo que cuando te sentíme De besos que tratean la agonía Como camino yo no sé si alguien no me pueda igualar Como ignorado tú no sé si en este día exista Alguien, alguien sin venir Alguien, alguien sin venir Amor, su sangre, ángel y amor ¿Alguien te amó? ¿Cómo camino yo? Yo no sé si alguien te oiga igual a igualar ¿Cómo he llorado tú? Yo no sé si alguien te oiga igual a igualar ¿Alguien te oiga igual a igualar? ¿Alguien te oiga igual a igualar? ¿Alguien te oiga igual a igualar? ¿Cómo camino yo? ¿Alguien te oiga igual a igualar? 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 Gracias.